El América de Salcajá cayó en su visita a María Linda por la cuenta de dos goles a uno. Sergio Coa, su presidente, nos habla del partido. Fue un partido primero por el clima, verdad, muy complicado para todos los jugadores. Definitivamente creo que también tuvimos la victoria en nuestras manos, lamentablemente, pues en unos minutos se nos fue, ya que íbamos ganando 1-0, pero seguimos trabajando porque ya este miércoles pues enfrentamos a Chantla y nos estamos preparando ya para ello. Además, el dirigente nos aclara sobre el profesor Sergio Vázquez, ya que se había mencionado en algunos medios de comunicación sobre su situación, pero todo está normal en el seno del cuadro americanista. El último partido que se tuvo el campeonato de apertura en Cuilco fue suspendido por cuatro partidos por la razón que él pues de alguna manera se metió con el árbitro y el árbitro pues lo expulsó. Yo creo que hay que aclararlo porque sí hubieron quizás algunos malos entendidos porque hoy hemos formado un cuerpo técnico, un cuerpo técnico que está agregado por un subentrenador, Juan Carlos Catalán, y Justo Reyes, que es el entrenador de delanteros y guardametas. Hubo un momento que no se pusieron de acuerdo porque no compartían la misma ideología de juego. Creo que ahí se hubo malentendidos, ¿verdad? Porque, claro, somos compañeros de trabajo y es parte de lo que se hace cuando uno no está de acuerdo, ¿verdad? En dar su idea, pero creo que no pasó a más, él sigue trabajando, no lo han visto en la banca porque no puede estar por la suspensión que él tiene, ¿verdad? Pero definitivamente a nosotros nos interesa quien empezó el proceso lo finalice.